exorbitado extasiado y todo lo que termine y pues no creo que no lo vamos a alcanzar de ahí no nos vamos a terminar de decir gracias varón alfredo por haberlos alfredo un bar más más que se es alfredo vázquez revisar porque ahora quien honor como dijo aquel tributo a quien le merece la pero lo que les quiero decir gente que aquí estos son lugares para el mar que no te dije pues o vázquez pero marques ok el chiste es que miren cuatro personas pueden venir 44 en cada carro para que pueda ser accesible porque eso lo que dicen las reglas del parque pero miren si a usted no le gusta como le digo caminar a pescar que se yo a quien no le va a gustar estar aquí me si mi pecho mírenlo solo vean este lugar miren la iris que rápido se aburre miren la cara que anda la giselle como siempre le gusta caminar y de repente dice sentémonos pero ahorita vamos a la orilla del mar gente nos fuimos gente bueno agarren sus chivas y sigamos sí 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 déjame ver cuánto llevamos ahorita 10 minutos lleva este ok vamos a seguir gente cada quien lleve sus chivas y vamos a seguir vieron que llegamos a la parte 2 eso es para que vean que es que hasta que agarremos yo creo que es posible entonces si no 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 miren estos senderos es para que usted lo allá hay una vereda para el otro lugar de pesca aquí usted puede pescar y seguir pero nosotros como les digo se nos peló el cable y no trajimos de ninguna pero miren aquí vamos ok pues si no hayamos o sea es que nosotros nuestro objetivo es agarrarlos con esto miren gente con esta cosa y con pareja andamos pero ya intenté ver y no no se dejó agarrar chimbolos pero aquí vamos pues sigamos en este hermoso sendero vaya este es el 3 miren pero sólo vea no dice es para la poza vamos a la poza pues a la poza tria bueno sigamos para acá dejamos al lado allí para que queden anonadados y sigamos la caminata recuerden ese gente que no se les cierre la mentecita hermosa que tienen cuidado ahí con las raíces giselle pero nuestro canal se trata pesca y recreación veo yo que a mi gente no le gusta caminar hay que caminar si no se van a hacer gorditos como el que vaya al frente ese gordito está pasado de peso a ver qué dice aquí conmigo lean que dice aquí él dice thank you por que por ayudarnos a la poza es que esté la poza el castor vamos para allá y mire de ejercicio vamos a llegar al next point o sea al siguiente punto de la poza oh dios mío qué bonito qué bonito lo bonito miren este es otro lugar de pesca mira donde usted puede tirar sus anzuelos miren lo maravillen estos hermosos que aquí puro charco pinta este lugar se parece me recuerda al de nosotros miren aquí está señalidad señalizados los los lugares lo que me gusta está bien limpio bien limpio y sobre todo pues está señal señalizado y el guardaparques allá cuando estábamos elevando el drone apareció lo bueno que allí llegó oiga y ustedes primera vez vienen aquí o si o bueno ok dijo yo les voy a enseñar cómo está la situación aquí si no se apegan pues sáquense de aquí pero no no nos dijo así fue amable oh dios guarde oh look at this ten bastante cuidado cuando los árboles molestan no y también ponen cerca miren ve les voy a mostrar esta hermosa vista esperen voy a bajar voy a bajar la venta miren ve esto nos deja sin habla gente yo no sé qué más pueden pedir aquí los problemas los problemas no le van a forjar a la boca si los problemas se van miren miren mi gente allá nos está dejando no 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 hasta adelante si es que aquí les ha gustado a ellos a mí también porque vamos caminando este lugar es de pesca también lo único que ha de haber mucho trabadero acá pero si ustedes traen sus culiches de tierra porque este es agua mezclada oigan los pájaros si oigan 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 gente dios mío señor bendito seguimos pues que aquí la venta nadie ningún pájaro me quiso comprar y esta gente ya me dejaron ahora son ellos los que van delante de mí les gusta caminar la verdad a esta gente les gusta caminar y ya me dejaron solo acá pero es que está bonito men créanme aquí se llama Beverly Tritón Park señores si mi consejo vale hagan esto de vez en cuando men la verdad esto si está bonito siempre nosotros veamos videos donde pues si solo tirar la vara pero miren acá yo que les puedo decir miren yo antes pesaba mucho me estaba bien gordo y no me lo van a creer no están ustedes para contarnos ni yo para decírselos ni yo para saberlo bueno me equivoqué es que esto 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 no se compara gente miren que chulada miren cuando yo había visto a mi hijo y a mi hija caminar sin tan a prisa miren allá van miren ya los ven y me han dejado atrás amigos solo véanlos esto para mí no tiene precio Brandon vos andas mi teléfono bueno bueno en el en vivo lo hacemos va saludar a todos a los amigos suscriptores que nos han escrito y pues seguimos miren este es como una carretera interestatal ves como terminaba en cero nos volvió a conectar y vamos a la principal esta es la calle principal uy que bonito santo dios y nada de caliente gente oyen los pájaros oye santo santo dios mío aquí si está hermosa ey ahí era una casa creo yo y la desarmaron va en una choza del castor aquí eran chozas vos si pues mira para nosotros los que amamos la naturaleza la pesca dios mío santo del cielo es que esto lo dejan un adado ha sorprendido a uno me santo ahí está este este es el 3 miren ve y aquí hasta una banca ay es la misma es la 3 be happy don't worry si se ven eso oh wow que chulada de mesa me no espérenme voy a ver si agarro chimbolo para poder pescar que coralote había hoy sí a ver con esta voy a probar hoy miren voy a probar con esto y dónde no andamos un cumbito ey qué coral estaba ahí por eso es que la culebra estaba ahí pero culebrota me era un coral aquí estaba enrollado animalote sí pues y me tuvo miedo dónde va ese es otro o ese a ver no ese no es bueno gente pero aquí la hermana manabel quien le va no manabel que solo era se metió al agua hermanabel no le tenga miedo préstamos la churumba pues para agarrar más chingos a ver si aquí no va a dejar ninguna basura aquí voy aquí voy aquí salud guau y con esto vamos a ver si podemos agarrar unos cuantos acá bueno gente yo yo les digo que aquí si ustedes quieren venir a disfrutar de esta hermosa vista les invito les insto vengan sin miedo uy ya no agarré más chimbolos chimbolos a ver si hay chimbolos ahí a ver gente ustedes andan viendo lo mismo que yo dónde están a ver cuál pescado cuál un pescadito chiquito que parece chimbolito allá pero no ese que está ahí más grande que eso o aquel a ver pero ese es la mamá déjame ver a ver aquí no porque tienen que estar más grande hay uno más grande hay uno que está bien grandioso para el pescado ¿a dónde? ahí yo oh sí hoy se agarré pobre hoy sí miren qué resto agarré a ver si logran ver miren ahí está bueno bueno gente los dejamos y este es el tercer lugar de pesca y volvemos con si acachamos uno acá ay espero estén disfrutando como yo lo estoy haciendo ahorita es que está bonito acá y les voy a enseñar cómo se ven los chimbolos les voy a mostrar cómo si tienen que apestar si son pescados ni modo que no sean pescados no se bañan no se bañan solo en el mar la vida es más amosa miren si lo vean si logran ver bueno ahí lo ven pero pongan las pibes gente esto es vida el amante a la naturaleza aquí estoy es que no me graban pues bueno grabenme con esa cámara con esta pero grabenme bien para que yo estoy acá que sepan que es la misma y esta va a ser un solo video brando uy 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 grabame brando ando happy man ahorita voy a agarrar una barra que no ya me ensucio el lente ya ensucio el lente se ensucio si hay que limpiar hombre tu mamá ya manió esto ay gente gente mi mamá yo solo la yo solo sé que no sé nada dígame off the side dígame que no ya esté en el sol ah que no esté en el sol biselita esa porque si es que anda muy tapada esa y como anda muchas cosas se está se está arruinando bueno gente despídense por favor porque no creo aquí este lugar es demasiado inmenso es muy enorme regresamos con otro video cuando agarren cuando agarremos porque